Bueno, este programa lo que hace es leer los datos de un fichero letra por letra, ¿vale? Hemos creado un fichero de texto que se llama letras.txt, que tiene este contenido. Los ingenieros somos los umpa-lumpa de la ciencia y lo que hace es... Declara una constante de tipo string, que es el nombre del fichero, que le he puesto letras.txt, una variable de tipo letra, una variable de tipo fichero de entrada, porque voy a ir leyendo los datos del fichero, no voy a escribir dentro del fichero, solo voy a leer los datos. Y lo primero que hago es leerlo, ¿vale? Abrirlo para leer. Como un fichero de entrada, ni se crea ni se destruye, solo se abre, ¿vale? Y al abrirlo se pone la cabeza de lectura al principio. Si no falla al leerlo, a lo mejor que pone que si falla, pues, yo que ha fallado, no se puede abrir el archivo. Voy a poner, voy a intentar esto un poquito. Entonces, lo primero que hace, si no falla, es coger una letra del fichero y mientras no llega al final, la muestra por pantalla y coge otra letra, ¿vale? Y cuando llega al final, ya os digo, la cabeza de reproducción se va moviendo. Y cuando llega al final, cierra el fichero y punto. ¿Vale? Si no lo ha abierto, no lo cierre, obviamente. ¿Qué va a hacer yo? Ah, sí. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama, para comprobar el programa, debug. Debug, lo que hace es ejecutar hasta que tú quieras. Tiene un montón de opciones, ¿vale? Entonces yo lo puedo poner, le voy a poner aquí, le voy a hacer doble clic aquí a la línea. Y lo que hace es marcar para que se pare ahí, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Claro, si lo ejecuto entero, se ejecuta entero. Ahora si le doy a debug, start, continúe. Me lo ejecuta. Y todavía no he hecho nada, ¿vale? Porque se ha quedado justo aquí. Y ahora le voy a decir que vaya viendo paso por paso lo que va haciendo. Voy a usar next line. F7. Le voy a dar F7. Veis, y ha pasado la siguiente línea. Y ahora aquí, me muestra la L, ¿vale? Voy a seguir haciendo next line. Va a la siguiente línea. Como todavía no ha terminado, ahora va a comprobar si ha terminado o no. Y como no ha terminado, lee, ha leído el dato en esta línea y lo escribe, ¿vale? Y va escribiendo letra por letra. Eso está chulo, para ver si funciona algo y ver dónde se para, si hay algún problema. Que no queréis seguir mirando. Le dais a debug. Siguiente instrucción. Siguiente línea. Hasta el cursor. ¿Qué tengo que ir a paso por paso? Pues sí. Tendré que ir dándole, va a ir viéndolo, a F7, F7. Y me va ejecutando. ¿Vale? Lo que hay que ponerle es un punto de parada, un breakpoint. ¿Vale? Va imprimiendo las letras hasta que termine. Eso no lo había hecho en el clásico.